Estamos junto con Pablo Rojas, secretario adjunto de ATE, Ensenada. ¿Qué tal Pablo? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la idea es hablar de la realidad del astillero. Sabemos que hay una situación bastante complicada que atravesando, por la falta de inversión que hay. Sí, en principio nosotros, con los distintos ministros de producción que ha tenido a lo largo de este año y medio de gobierno, le hemos planteado en principio que nosotros lo que queríamos era la estabilidad laboral de los 3.400 trabajadores del astillero Río Santiago. Esto por lo menos lo hemos podido conseguir. No hemos sufrido despidos masivos en la fábrica. Pero bueno, teníamos unos contratos que son de dos bullcars y dos remolcadores que están sujetos a una inversión que tiene que venir por parte del Banco de Provincia. Al no destrabarse esas cartas de crédito, la construcción que ya se inició, porque las chapas ya se compraron y hay unos bloques que ya se procesaron, o sea, ya están hechos, se pararía. Eso traería, a consecuencia, son cuatro construcciones que nosotros dejamos de hacer que si nosotros las entregamos en tiempo y forma, pueden ser más construcciones. Y lo peor de todo es que al incumplir con un contrato, sería un juicio en perjuicio del astillero y de la provincia. Claro, acá la ecuación es bastante sencilla. Si no hay inversión, el astillero queda paralizado y no hay fuentes de trabajo. También hay que ver unas declaraciones que hizo también el presidente Macri respecto de compra de barcos en Francia. En Francia, sí. ¿Esto también los va a afectar? No, no, obviamente. Cuando asumió el ministro Tisado fue una de las preocupaciones que le llevamos. Porque, en principio, el Ministerio de Seguridad, a través de Burlitz, empieza con una compra de cuatro lanchas de patrullaje al Estado de Israel. Nosotros ahí le hacemos ver que esas construcciones se pueden hacer tranquilamente en el país y sobre todo en el astillero Río Santiago, porque nosotros tenemos un área destinada para lo que es la construcción de buques militares. Se hicieron mecos, se hicieron fragatas misilísticas. Estas patrulleras se pueden hacer tranquilamente y por un costo mucho menor de lo que se compraron. Y lo peor de todo, que estas construcciones, que las cuales ahora Macri, en su visita a Francia con Macron, estaría haciendo el acuerdo, fueron construcciones que estuvieron alguna vez dentro del presupuesto nacional para hacerse dentro del astillero. No sabemos por qué razón, en algún momento, esa plata desapareció de ahí y las construcciones no se pudieron hacer. Bien, Pablo, hay que recordar que el astillero Río Santiago sigue siendo del Estado de la Provincia de Buenos Aires. A pesar de toda la ola privatizadora que hubo en la década de los 90, el astillero resistió, sigue siendo provincial y sigue teniendo esta cantidad de trabajadores que vos decías. Más de 3.000 son aproximadamente. Somos 3.400 trabajadores, familias y que son motor de la economía regional porque el 80% pertenece al sector de La Plata, Berizo y Ensenada. Y es gente que vuelca a lo que gana en la zona. Recordamos también en el año 2005 lo que fue el buque Eva Perón que había encargado Venezuela, la República Argentina. Hubo ahí una especie de empuje hacia la industria en el astillero. La situación ahora entonces está bastante complicada. Lo que vos marcás, esta falta de inversión. Y en lo concreto, ¿están trabajando en algunos barcos en particular? No, no, sí. Trabajo tenemos. Bueno, está en la parte final de alistamiento del buque Eva Perón y después está en grada la construcción 80, el Juan Azurduy, que son los dos buques que serían para Venezuela. Y un hecho significativo que es para nosotros es que Venezuela en su momento hizo una serie de mismos contratos en distintos países. ¿Cuándo era Chávez presidente? Cuando era Chávez, claro. Fue en Irán, fue en Corea, fue en Brasil, fue en España. Y los únicos buques que se van a entregar van a ser los que se hicieron en el astillero Río Santiago. Ese año lo están construyendo. Pensé que Eva Perón ya se lo habían entregado a Venezuela. No, no, no. Fue toda una serie. Bueno, Venezuela lamentablemente está en una etapa hace rato de una crisis muy interna. Y bueno, eso hizo que hubo ciertos pagos y ciertas compras que tenían que realizar ellos que no se hicieron en tiempo y forma que fueron retrasando el avance del buque. Bueno, por lo pronto entonces está ahí el reclamo de los trabajadores para que se abra estas inversiones, para que se pueda seguir trabajando. Pero está la amenaza latente de que el Estado compre en otro lugar. Sí, sería realmente algo devastador para nosotros. Nosotros estamos, a su vez que siempre el astillero está pidiendo contrato, luchando por trabajo para la región. También estamos en el Congreso peleando por unas leyes que sean motor para la reactivación de la industria naval. Que la etapa más difícil de lo que es la construcción naval es el financiamiento. Y bueno, estamos tratando de ver si podemos sacar una ley que ya cuenta con media sanción en el Senado. No solamente está el astillero, sino todo un grupo de gremios que tienen que ver con lo que es la industria naval y la marina mercante, impulsando estas leyes para ver si podemos reactivar todo lo que fue la industria naval que es devastada en los 90. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por estar acá, por hablarnos del astillero y esperemos que se revista esta situación, que sigan trabajando, sigan produciendo, que el astillero siempre le ha hecho tan bien al país. No, por favor, agradecidos somos nosotros por dejarnos difundir toda la problemática que tiene el astillero. Muchas gracias. Pablo Rojas, entonces, secretario del Junto de Atene, Ensenada, con nosotros. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.